Una vez en la vida llegara, aparece y no lo puedes negar Todo lo malo pasara, estando contigo lo pude notar Oh si, te voy a amar Tu me hiciste el pasado olvidar, con tus besos no me acuerdo de mas Baby yo te quiero demostrar, que solo contigo me voy a quedar Oh si, y te lo digo cada noche Te lo digo cada noche Yeah Boom, bam, tu pit, ba, ba, boom, bam, tu ira, ba, boom, bam, tu pit, ba, ba, boom Yeah, yeah Boom, bam, tu pit, ba, ba, boom, bam, tu ira, ba, boom, bam, tu pit, ba, ba, boom Yeah, yeah Tu me hiciste el pasado olvidar, con tus besos no me acuerdo de mas Baby yo te quiero demostrar, que solo contigo me voy a quedar Oh si, y te lo digo cada noche Te lo digo cada noche Yeah Boom, bam, tu pit, ba, ba, boom, bam, tu ira, ba, boom, bam, tu pit, ba, ba, boom, yay, yay Boom, bam, tu pit, ba, ba, boom, bam, tu ira, ba, boom, bam, tu pit, ba, ba, boom, yay, yay Cada noche decirte eres mi alegría, la motivación en todo el día Tu rostro bonito en mi galería, si me pongo down, tú eres mi energía Robarte un beso no es fechoría, eres todo lo bueno que a Dios le pedía Conocerte no fue un accidente y si lo fue, con un solo repetía Bum, bum, tupi, 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 t ¡Suscríbete!